Tocame la tumba, el tres y el bongo Porque los rumberos ya se alborotaron Estaba la tumba, el tres y el bongo Que para la rumba a mí me invitaron Y toda la gente enganchan pa'l solar Quieren oír lo que allí pasó Estaba, señores, la tumba y el bongo Con el tres en disculsión Y nadie quería que parara la rumba Los señores reyes de rumbón Se encontró la tumba, el tres y el bongo Oye cómo suena, ay mire, escúchalo Tocame la tumba, el tres y el bongo En el solar me esperan pa' allá voy yo Con la tumba, como suena, escúchalo Ahí viene Yuyo en el tres que se botó Con la tumba, el tres y el bongo Con la tumba, el tres y el bongo Con la tumba, el tres y el bongo Oye, mi rico, qué lindo es Y un liderazgo, el tres y el bongo Con la tumba, el tres y el bongo Con la tumba, el tres y el bongo Como suena, escúchalo Con la tumba, el tres y el bongo Con los pasitos cortitos y el bailador Con la tumba, el tres y el bongo Pa' que no baile, pa' que no goce Con la tumba, el tres y el bongo Con la tumba, el tres y el bongo Él bien la tumba y lo hice en el bongo Con el tres y el bongo Junior que con el tres ya se botó Por la tumba como suena, escúchalo Y Junior Santo se lo inspiró